En este vídeo, para Nextcloud 17 y superiores, aprenderemos a utilizar DEC, que es una aplicación de Nextcloud que nos permite gestionar proyectos sencillos mediante procedimientos Kanban. Inicialmente iremos a nuestra pantalla de login y entraremos como administradores. Y ya cuando estamos dentro, vamos a nuestro menú de administración, arriba a la derecha, bajamos hasta Aplicaciones, damos un clic y nos aparecerá la lista de aplicaciones que tenemos instaladas. Pero mejor pulsamos en la lupa y empezamos a escribir DEC. El sistema ya nos ha encontrado la aplicación y pulsaremos sobre el botón Descargar y Activar. Bien, ya está activada. Vamos a salir y entraremos como un usuario normal, que no sea administrador. Vale, ya está. Muy bien, vamos a nuestro menú de arriba a la izquierda y vemos que aparece un icono llamado DEC. Pulsamos. Y estaremos ya en el gestor de proyectos Kanban. Kanban se trata de un gestor de tarjetas y stacks. Es decir, es una combinación de tareas de un proyecto y pilas de proyecto, que serían algo así como estados del proyecto. Y en este caso DEC se parece un poco a las herramientas de Atlassian, que es una empresa australiana de software, muy conocida por un programa llamado Jira y por otro programa llamado Trello, que adquirieron hace unos años, que son sistemas en la nube de gestión de proyectos. El sistema de Kanban de Nexplaut no aspira a ser Trello ni Jira, pero permite organizar fácilmente equipos de hasta unas 10 personas con un máximo de 50 o 60 tareas independientes distintas. Es decir, tareas que no tengan una gran complejidad, que no se tengan que documentar con un gran volumen de información. Bueno, en DEC vemos que hay un tablero creado, se llama Personal, y hay varias opciones, ver todos los tableros, ver los que están archivados de proyectos ya finalizados, los que están compartidos con grupos de usuarios, y una opción que es crear un tablero nuevo, y pulsaremos aquí, y le daremos un nuevo título de tablero, en este caso, por ejemplo, Plan de Marketing Trimestrado. Buscamos un color que nos guste, y pulsamos sobre este elemento, y ya se crea el nuevo proyecto aquí. Pulsamos sobre su nombre, entramos en el tablero, y inicialmente, iremos hasta esta rueda de entrada de aquí, la red derecha, de aquí, que nos muestra detalles, y es la que nos permite, inicialmente, seleccionar usuarios con los que podremos compartir el proyecto, y que podrán interactuar. Entramos, y de nuestro grupo encontramos, este usuario, y, esta usuaria, los cuales pueden editar, y compartir, si quieren, con otros grupos. Ya, ya está. Ahora, una vez esta, formalizada la colaboración, vamos a añadir, tres nuevas pilas de estado, tres nuevos stacks. Un stack es pendiente, es decir, tareas no iniciadas, otro será, en proceso, tareas iniciadas, y otro será finalizado, es decir, tareas que se han completado. Esto lo que representa, es un flujo muy básico de proyecto, de tareas pendientes, tareas en proceso, y tareas finalizadas, como los tres únicos pasos, que se dan en cada tarea, en un proyecto. Y vamos ya, a llenar, esta primera pila. Por ejemplo, selección de fotografías, podría ser, una tarea, otra podría ser, textos, para anuncios, que lo harán, copias, freelance, otro podría ser, por ejemplo, la confección de anuncios de display, para un son marketing digital, en sitios web, y otro podría ser, anuncios de texto, de Google Ads. Y, ya tenemos, una pequeña estructura, lo que podemos hacer, es documentar. Si pulsamos aquí encima, con un clic o dos, podríamos ir a la derecha, seleccionar alguna etiqueta, aquí de momento, no le ponemos nada, podemos añadir, algún usuario, eso sí. En selección de fotografías, participarán, todos los usuarios, en el proyecto, en textos, para anuncios, participarán, María Valle, a la hora de confeccionar anuncios, de display, estos dos usuarios, que pondremos aquí, y para los anuncios, de Google Ads, este usuario, y esta usuaria. Bien, una vez hecho esto, supongamos que hay una, de las tareas, que ya, se empieza a desarrollar, pues sencillamente, pulsamos aquí, y arrastramos, elemento de pendiente, a, en proceso. Y ahora aquí, podríamos, por ejemplo, ponerle una etiqueta, significativa. Supongamos que hemos terminado, el de anuncios, de display, o, perdón, que hemos iniciado, el de anuncios, de display. Bueno, tendría que pasar. Aquí, muy bien. Vale, y aquí también le podemos poner, otra etiqueta, por ejemplo. Y cuando, alguna de estas tareas, ha finalizado, sencillamente, la movemos, ha finalizado, y será su estado final, en este proyecto. Y también, podríamos, ponerle una etiqueta, de, ya revisado. Podríamos, crear una nueva etiqueta, en teoría, en teoría. Tendría que dejarnos, cargar etiquetas, pero veo que no. Bueno, da igual. Y bueno, estas tareas, podrían, por ejemplo, enriquecerse un poco aquí, podríamos ponerles, una fecha de final, una fecha de final. Y, aquí veríamos, la línea de tiempo, en qué momento, la tarjeta, ha ido pasando, por los diversos estados. Y ya está, es una introducción, muy sencilla, algo que bien utilizado, puede permitirnos, gestionar proyectos, bueno, no de una gran envergadura, pero sin una cierta complejidad. Y ya está, eso es todo.